Hoy en Pies Viajeros vamos a conocer uno de los parques acuáticos más divertidos de México. Bienvenidos a Xeljá, consejos y tips para aprovecharlo al máximo. Ubicado en Playa del Carmen, camino a la zona arqueológica de Tulum, Xeljá abre un punto de las 8.30 de la mañana, pero te recomiendo llegar mucho antes para evitar largas filas. ¡Piesitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy llegando al parque de Xeljá y me encuentro en el área de las actividades extraordinarias, es decir, las actividades que tienen un costo extra aquí en el parque. Yo les aconsejo que si van a comprar alguna de estas, las realicen muy temprano porque después ya en la tarde la marea puede subir, el agua del mar se puede picar y aunque ya hayan pagado ese servicio, se lo van a rebotar y se lo van a cancelar. Entonces, si van a contratar alguna actividad extraordinaria, no se olviden de hacerlo llegando tempranito en la mañana. Y otra de las cosas que haces apenas llegando es desayunar muy tempranito para no atrasarte en tu itinerario. Amigos, estoy desayunando en el buffet de La Chula Vista aquí en Xeljá. Este restaurante abre a las 9.30. Te aconsejo que vengas más temprano para hacer fila y que alcances un buen lugar. La comida hay de diferentes opciones. Hay mexicana, hay desayuno tipo continental, hay huevo, hay hot cakes. Entonces, te aconsejo que no comas tanto porque vas a nadar y vas a jugar en muchas de las actividades que hay aquí en Xeljá. Así que come rápido y come poquito. Chicos, aquí en la zona roja de Xeljá pueden encontrar los lockers y la zona de snorkel, de aletas y de visores. El snorkel es gratis, te lo puedes llevar a tu casa obviamente por cuestiones de higiene. Y aquí puedes encontrar las aletas en las diferentes tallas que existen y los visores. La primera actividad que recomiendo hacer es visitar el faro mirador para que puedas lanzarte por el tobogán así como yo. Este no fue como el más rápido, pero cayó, cayó de golpe, cayó de golpe. Y solo vi el traje de baño rojo y vi cómo empezó a salpicar agua porque estaba desesperada. Entonces, el otro chico la agarró, la alzó y aún andré hasta lo fuera del agua, seguía pataleando. ¡Y se me salió una boobie! Pero bueno, después puedes continuar con tu recorrido y llegar al inicio del río trasladándote en este pequeño tren o en un bicicleta, como tú prefieras. Antes de llegar al río, deberás guardar tus pertenencias y colocarte un salvavidas. Chicos, estamos en los manglares y para poder conocerlos, recorrerlos o nadar en ellos hay dos formas, en llanta, en pareja o individual como la que estamos Alex y yo o también pueden ir en snorkel. ¿Por qué no fuimos en snorkel? Bueno, porque escuchamos que ahorita no se están viendo como tantos peces, el camino es largo entonces vimos que nos íbamos a cansar sin ninguna razón buena así que decidimos agarrar la llantita, la donita, el salvavidas y pues aquí medio movernos con ayuda de nuestras aletas porque sí está medio complicado esto. Si gustan hacer el recorrido en el río, mitad dona, mitad nadando está mucho mejor para que puedan conocerlo mejor pero sí está un poquito cansadito entonces para los que no tienen mucha condición aquí podrás nadar en la hermosa caleta y hacer snorkel para ver a los peces diviértete, relájate y pon a prueba tus sentidos y activa la adrenalina en tu cuerpo con los juegos de destreza y tirolesas que hay en los alrededores Si te da hambre o quieres descansar un momento puedes regresar a la zona principal Después de un merecido break continúa recorriendo cada rincón de este parque Ah, por cierto no olvides visitar el área de Cenotes está padrísimo Al caer la tarde antes de irte puedes dejar de último probar los riquísimos platillos mexicanos de la cocina del pueblo para despedirte como se debe de este lugar encontrarás una deliciosa variedad a mí me encantó después una última vuelta por todas las áreas de Shelhá y por qué no comprarse un recuerdo muy especial Te invito a que conozcas más de este parque Tengo una lista de consejos extras en mi sitio web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!